...Mario Cobo... ...desde Granada, Alfonso Alcalá... ...desde Madrid, Josu García... ...desde la dulce Francia, Logan Castellet... ...desde Asturias, el trueno de Gijón... ...Igol Pascual... ...desde el barrio de Clota, 5 kilómetros de aquí... ...loco, loco, loco... ...loco, loco, 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 loco... ...loco, loco, 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 loco... ...mi padre me enseñó... ...que la vida hay que sumar, no restar. ¡Vale tú! He tenido suerte de llegarte a conocer... ...creo que a nadie le gusta el nacer para perder... ...la vida es una revista y me encontrarás a mí... ...debo ser algo payaso, pero eso me hace feliz... ...loco, loco, 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 loco... ...o yo creo que, sea, ba... ...la vida es un niño de la vida del Baja... ...loco, loco, 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 loco... ...o..o, o, 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 o ... Invertir en mucha pasta, me dicen mis productos, Mario Cobo y Osu García Con el objeto de hacerme estrella de rock and roll Me dicen, yo te haré rico, tú solo has de cantar bien Si va a tener aquí a girarse en la puerta del hotel Uuuh, uuuh, uuuh Uouh, uuh, uuuh, uuuh, uuuh Voy a ser una rocaísma Uuuh, 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 uuuh Uuuh, 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 uuuh Voy a ser una roca cosa Tur Evan Me verás en los carteles para hacerte y me detrás Y te creerás que soy alguien con un toque especial Soy un chico de la calle que vive su canción También me emborracho y lloro cuando tengo depresión ¡Sí! ¿Qué pasa? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, nena! Voy a hacer una roca no lezá ¡Oh, oh! ¡Oh, nena! Voy a hacer una roca no lezá En la lluvia pondré mi corazón de rock and roll Y cuando me viene el cuerpo Vean fetas y alcohol Quiere alguien a mi lado que me recoja al caer Así, nena, tendré suerte de llenarte a ti Oh, nena, voy a ser una roca, no voy a estar Oh, nena, voy a ser una roca, no voy a estar Oh, nena, voy a ser una roca, no voy a estar Oh, nena, voy a ser una roca Oh, nena, voy a ser una roca Oh, nena, voy a ser una roca, no voy a ser una roca Oh, nena, voy a ser una roca, no voy a ser una roca